Buenas tardes, el duodécimo frente frío de la actual temporada invernal ya transita por las provincias del occidente del país. Muy debilitado en su porción sur, pero incrementando las áreas de nublados con solos aislados, chubascos y lluvias principalmente hacia zonas de la costa norte. En el resto del territorio se mantiene la influencia de las altas presiones, una masa de aire más seca y estable que mantendrá las condiciones de buen tiempo en general en esta parte del archipiélago cubano. Tras el paso del frente frío se impone una nueva masa de aire que produce un ligero descenso en las temperaturas en el occidente del país. El pronóstico del tiempo para la tarde de hoy estará con predominio de nublados en la región occidental con algunos chubascos y lluvias, mientras que en el resto del territorio estará parcialmente nublado. Se nublará en algunas localidades de la región central con aislados chubascos. En la noche estará parcialmente nublado en el occidente y centro. Hay lluvias en zonas de la costa norte de la región central y con poca nubosidad desde Camagüey hasta Guantánamo. Las temperaturas máximas frescas en el occidente, valores entre 26 y 29 grados Celsius, superiores en el resto del país. Algo más cálidas con valores entre 29 y 32 grados Celsius, pudieran ser superiores en algunas localidades de la porción suroriental. Y en la noche las temperaturas con valores entre 21 y 24 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la región oriental en el resto del territorio soplarán del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora hasta 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte de la región occidental. Habrá oleaje en la costa norte del occidente, incrementándose a marejadas durante la noche. Habrá poco oleaje en ambas costas de la región oriental y mar tranquila en el resto de las costas. En resumen, para las próximas horas, temperaturas frescas en el occidente del país y cálidas en las regiones central e oriental con aislados chihuascos y lluvias en el occidente del país. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todo. Feliz tarde y hasta mañana.